Y para ti, escorpionazo, que te barre, que te vien, vea, pero tú donde te paras, bueno, ya sabes, intrigas, tepocatas y víboras lastreras que nos acompañan en esta semana. Pero tú, mira, ahora sí que, cebo de león panzón, a todos, mándales y córtales la cola, que no te desequilibren en estas emociones. Entonces, cebo de león panzón para que toda la gente se vaya, porque sale que andan viendo qué haces, qué no haces. Les encanta cómo te paras, cómo te vistes, hasta cómo inhalas y exhalas. Así es que, como tú eres el más erótico, el más chanchualón, protégete de todas esas víboras lastreras, mi escorpión.